Bueno, buenos días, muchas gracias a los compañeros de la prensa que tienen la deferencia de venirnos a acompañar en esta continuidad que le viene dando el frente amplio a escuchar a la sociedad y en este caso estamos en el departamento de San José en el día de hoy dos equipos donde van a estar distribuyéndose por diferentes lugares del medio rural para hablar con las diferentes asociaciones y poder recabar aquellos datos que son necesarios para poder desarrollar el plan de gobierno y poder estar más cerca de la gente para saber realmente qué es lo que viene pasando, qué es lo que esperan de futuro y bueno, ahí nosotros trabajamos, acompaña compañero de la unidad temática, compañero Agassi y el compañero presidente de la comisión de interior del frente amplio que bueno, yo diría que ellos mejor que yo van a explicar para qué estamos Bueno, en primer lugar agradecer la presencia de la prensa en la mañana de hoy, gran parte de la actividad es hablar con la población explicando cuáles son los motivos que nos lleva como fuerza política generar una nueva instancia de recorrida por todo el territorio nacional sumada a las instancias que en cada departamento, las departamentales también construyen con los vecinos y las vecinas cotidianamente hace pocas horas la departamental de San José viene de una agrupación de gobierno que se reunió en Ituzangó donde específicamente en esa zona importante del departamento analizaron temáticas vinculadas a la problemática que plantean los vecinos y vecinas en ese lugar porque en definitiva todo eso lleva a una misma cosa, nuestro esfuerzo por trabajar en forma cotidiana sobre las realidades, sobre lo que vive la gente en cada lugar, desde el lugar que nos corresponde hoy el frente amplio tiene una responsabilidad que le asignó la gente como oposición de gobierno pero esa responsabilidad que tenemos como fuerza política la asumimos con compromiso no solo en aquellos temas que podemos tener una visión diferente de gobierno plantearla sino también proponiendo en este tema en el cual nosotros hoy estamos recorriendo cuando se dio la situación complejísima de la sequía que obviamente ningún gobierno va a resolver con magia los problemas que tiene la naturaleza sino que nos deja la naturaleza o las situaciones que se generan sino como país actuamos ante diferentes dificultades de una manera armonizada, responsable y las propuestas van en ese sentido y el estar en forma permanente recorriendo la realidad implica tener la vivencia de quien vive día a día con las dificultades entonces nosotros lo que estamos construyendo acá es una construcción cotidiana en este caso es una gira específica de agro vamos a retomar el mes que viene la gira del Frente Te Escucha está retomada también, está paralelamente a esto la Comisión de Cultura trabajando en los temas de cultura en todo el país con una mirada integradora porque la cultura es diferente en cada lugar del país diferente, con particularidades de cada pueblo porque ese es nuestro país, diverso y la diversidad tiene que estar y es parte de nuestra recorrida también la mirada de futuro porque esto nosotros estamos sacando insumo de las cuestiones que tenemos en una sociedad donde todo es muy dinámico y no hay soluciones mágicas tener en cuenta la mirada, en este caso de los actores permanentes para la construcción de futuro de nuestro programa para tratar de resolver los dramas que tenemos que adelantarnos es parte de esta y con ello estamos teniendo con la sociedad civil organizada aportes fenomenales esto es un diálogo una escucha un diálogo porque tomamos también como elemento lo que nos dijo en la primera gira que hizo el Frente Amplio en todo el territorio del país que las gremiales rurales nos dijeron dos cosas para nosotros que tomamos nota que nos ven desde su lugar como una fuerza política que no la ven cercana a los problemas del agro y más allá de toda discusión si tiene razón o no tiene razón nosotros tomamos nota y decimos si no nos ven cercanos tenemos que estar más cercanos aún de lo que estamos y cercano implica estar en todos los lugares donde hay organización con la ruralidad y lo otro que nos dijeron es el Frente Amplio es la mitad del país y la fuerza política que representa la mitad del país tiene que tener sin lugar a duda un diálogo con nosotros como parte de la construcción cotidiana de la ruralidad en los diferentes lugares esas son las explicaciones yo le paso la palabra ahora a los compañeros Ernesto Agassi bueno no lo vamos a presentar Ernesto tuvo mucha responsabilidad y la sigue teniendo no solo ex ministro ex legislador tiene responsabilidad en todos estos temas el compañero Dardo Esponda a la unidad temática del agro porque las delegaciones están conformadas con ese equilibrio de gente que se especializa en los temas la unidad temática del agro que hace un seguimiento y propuesta hay varios compañeros que están acá la departamental de San José que es la que vive la realidad todos los días compañeros referentes la presidencia del Frente Amplio bueno el Frente Amplio es un conjunto el Frente Amplio Gracias.